hola chicos chicas chiques cómo están nada hoy quería hoy quería tener una pequeña conversación con toda la gente que pudiera estar hoy atravesando por un día de contracciones o de contracción yo la semana pasada tuve un día de contracciones muy hijo de puta entré en trabajo de parto como de 9 de la mañana como hasta las 3 de la tarde y ese día como que tuve la oportunidad de poner en práctica unas cosillas que había por ahí leído y unos consejillos por ahí que me habían dado con respecto al dolor y al tránsito por el dolor y es algo que me gustaría mucho poderlo compartir hoy con ustedes para los que de pronto no saben el término de la contracción es un término que yo me robé del father David que habla de los cambios en la vida como tránsitos a través de un canal de parto pues que es doloroso y es estrecho y tal pero que siempre nos lleva como a un nuevo nacimiento entonces yo de ahí adopté el término contracción son esos momentos en que el dolor tiene que aparecer como para empujarnos y llevarnos pues hacia el nuevo nacimiento o hacia el renacer o hacia el cambio en el que en el que estemos que es finalmente lo que nos está generando esta ansiedad y este miedo y toda esta mierda bueno entonces maricos es esto que entendamos que el dolor de la contracción es absolutamente necesario maricas el dolor tiene que transitar a través de nosotros el dolor tiene una necesidad de atravesarnos entre nosotros más nos neguemos a esa posibilidad o más no queramos sentir dolor va a ser peor porque 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 sí o sí huevones el dolor va a tener que 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 atravesarnos o sea no hay nada que hacer maricas no hay nada que podamos hacer entonces el consejo que les quería dar es cuando se levanten huevones y se den cuenta porque uno se da cuenta hueputa entre en trabajo de parto relájense acuéstense y entréguense huevones denle la bienvenida al hijueputa dolor respiren y pillenlo es decir traten de auto observarse en medio de la contracción traten de pillarse cómo están llorando cómo están respirando dónde les está doliendo huevota si es un dolor que arde si es un dolor que quema traten de ver ese dolor marica qué forma tiene huevota si es un dolor si es cuadrado si es redondo si es una mancha negra si es un enredo si está aquí si está acá si está mientras ustedes van transitando a través de la contracción ¿me entiende? como que uno uno se acuesta hueputa cierra los ojos bueno llora abrama lo que como quieran no 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 le metan a eso cabezan dejen 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 pero obsérvense observen la forma en que el dolor entra transita y sobre todo se va hay un momento raro en que el hijo de puta dolor termina su tránsito por el cuerpo marica y uno ya puede descansar entonces quería decirles eso no no se resistan abrácenlo y algo que me dijo a mí la Cami una de mis mentorcitas den gracias maricos porque ese dolor lo que está haciendo es sacándoles a ustedes filo si les está sacando filo es el que les está ayudando a atravesar el canal de parto para poder volver a nacer denle gracias o sea en medio de la abramada traten de dar gracias y hueputa gracias así sea esto una mierda lo que estoy sintiendo yo doy gracias hueputa hay un lugar de mí que es capaz de reconocer que esto lo necesito y que esto es para mi bien y que de esto va a salir una mejor versión de mí entonces yo como sea y hueputa doy gracias maricas digo gracias y me observo y me observo y me observo casi que casi que trato como de mirarme a mí mismo ahí huevón en posición fetal vuelto mierda ahogado en llanto hueputa con hipo y me miro y me miro desde la compasión y me miro hueputa y me miro y me abrazo y digo marica aquí estoy hueputa aquí estamos huevón aquí estamos marica y vamos a estar bien y cuando pase la contracción como les digo yo por ejemplo en mi trabajo hoy me da risa mi trabajo de parto terminó más o menos a las 3 de la tarde cuando logré levantarme eh tip con lo que tengan de fuerza métanse a la ducha huevones pongan las manitas aquí debajo de la ducha quédense así en esta posición prendanla helada y quédense ahí hasta que el mismo cuerpo se caliente y el agua naturalmente se les ponga tibia van a ver la diferencia dense un baño de agua helada helada así en esta posición que les caiga así en la carita y si tienen con que todavía den gracias digan gracias oh puta gracias gracias yo sé que me estoy muriendo pero gracias yo sé que me estoy muriendo porque voy a volver a nacer se está muriendo una versión antigua de nosotros para darle espacio a una hijueputa versión mejor ¿sí? entonces aprendamos a cogerle el gusto al dolor porque el dolor es un aliado el hijueputa y si yo me abro y lo recibo y lo abrazo y lo amo y lo agradezco la relación cambia y el dolor logra su trabajo que es como les digo atravesarnos pasar y dejarnos tranquilos eso es lo que les quería decir a todos los que estén hoy en contracción maricos aquí estamos todo está bien huevones les mando amorcito les mando abrazos no se resistan entréguense denle la bienvenida abrácenlo amen esta versión de ustedes amenla también hace parte de su historia y va a ser parte de su historia así que hay que honrarla también somos el resultado de un montón de dolores y eso es muy bonito los amo maricos agua fría cuando les pase relájense acuéstense y conversen con ese man y píllenselo a ver cómo es que cómo es que los transita los amo un beso muy grande de verdad los amo mucho y créanme que mañana que pase el trabajito de parto no solamente van a estar más cerca de la salida sino que se van a estar sintiendo mucho mejor así que confíen en la vida la vida sabe lo que está haciendo chao mis bellezas